Los representantes de cuatro canales de televisión fueron convocados por la Junta de Directores de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, IJET, para que expujeran los argumentos por los que se oponen a la reasignación del Canal 37 al Canal 11. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Señores, ¿cómo están? ¿Todo bien? Los representantes de los canales 4, 6, 12 y 21 llegaron a las instalaciones de la IJET para exponer sus argumentos legales y técnicos sobre la solicitud de revocar la resolución tomada por el anterior superintendente, Astor Escalante, que reasignó el Canal 37 en UHF al Canal 11 en BHF. Otorgando una mejor frecuencia a favor de terceros, que eso nos afecta y nos ha venido a afectar a todos los concesionarios de televisión porque están congeladas el otorgamiento de frecuencias en vista de la digitalización del espectro radioeléctrico. El tipo de modulación en televisión es por amplitud, el cual tiene dos bandas laterales y se suprime la banda inferior, que nosotros le llamamos la banda vestigial, que es la que cae en el canal inferior de un canal. Por ejemplo, el Canal 3 nunca cedió porque el Canal 4 genera el canal vestigial y cae en Canal 3 y eso produce interferencia. Cada canal de televisión presentó sus argumentos a la Junta Directiva de la IJET por separado. Cada uno tuvo un espacio de 30 minutos para exponer por qué se considera ilegal la resolución. El segundo paso es que resuelva la Junta Directiva si deja sin efecto o no, o continúa Canal 11 transmitiendo, o más bien los usuarios de Canal 37 transmitiendo en Canal 11. Representantes de los canales 12 y 21 coincidieron que el procedimiento para otorgar la frecuencia de televisión fue irregular, debido a que la misma ley de telecomunicaciones lo prohíbe y además la IJET había suspendido la asignación de cualquier concesión desde el año 2009, hasta que durara el proceso de transición de la televisión analógica a la digital. Cualquier canal de televisión en el mundo que tiene un canal adyacente, es decir, junto a él, tiene un daño en su señal. Hay un proceso irregular, en cuanto a la forma en que esto fue reasignado, lo cual no existe en la ley de telecomunicaciones, un término de reasignación, esto es una concesión disfrazada. Para quienes apelan la resolución, fue curioso que de forma sorpresiva y sin justificación, actuara Azor Escalante al entregar en menos de cinco horas hábiles el Canal 11 al nuevo operador del Canal 37. Los representantes de TVRED también estuvieron presentes en la audiencia privada en la IJET, sin embargo, al salir de esta diligencia, esto fue lo que dijeron. Hay que esperar que la IJET dé la información para ustedes los medios. ¿Qué les parece el proceso de apertura, al menos? Maravilloso. Muchas gracias. ¿Qué esperan ustedes de esta resolución? Permitime. ¿Qué esperan ustedes de esta resolución? Como te dije, yo no estamos autorizados para eso. En este momento, porque la resolución la va a dar la IJET, no nosotros. Los representantes de los canales 4, 6, 12 y 21 dejaron claro que en ningún momento se oponen al ingreso de nuevos operadores al mercado nacional de las telecomunicaciones, cuando es conforme al marco legal vigente. Tanto Telecorporación Salvadoreña como nuestros colegas de Canal 12, Canal 21, hemos dejado claro todo el tiempo que nosotros no nos oponemos a que entre la competencia bajo ningún punto de vista. Nosotros competimos con ellos. Si compararon el 37, ¿qué se queda en el 37? Nosotros sí queremos que si vamos a entrar en un régimen de competencia, que sea en base a apego a la ley. Ahora, los representantes de los canales 4, 6, 12 y 21 deberán de esperar la resolución que tome la Junta Directiva de la IJET, luego de haberlos escuchado en esta audiencia. Walter Morán para Tele2.